Esteban Marín responsable de la raza Wayu en Argentina y de Don Benjamín Sociedad Anónima ¿Cómo estás Esteban? Muy bien, muy bien compartiendo acá el día hoy la jura de Wayu que está en estos momentos llevándose a cabo con los machos A ver, contanos Esteban ¿Ustedes introdujeron la raza aquí en Argentina? Sí, en el año 2001 se introdujeron embriones y semen y de ahí se arrancaron dos programas de producción uno genético basado en el mejoramiento y adaptación del pedigre a nuestras condiciones y otro comercial por retrocruzamiento con distintas razas y absorción hasta llegar nuevamente a un grado de pureza de la raza en el cual nos permita producir la carne cove que es el objetivo principal de esta raza La carne cove la principal característica que tiene es su grado de infiltración de grasa dentro del músculo Es como beteada, ¿no? Es una carne muy beteada Ese beteado está compuesto por ácidos grasos poliinsaturados o sea que no producen colesterol y eso es lo que le da una terneza superior a esta carne y un sabor distinto a la carne que estamos acostumbrados nosotros a consumir ¿Es muy cara? ¿Es inaccesible? No, no es inaccesible Es una carne gourmet con un valor diferencial en virtud de su calidad Dicen que se puede cortar con un tenedor, que no se necesita cuchillo, ¿verdad? Se corta con una cuchara, sí Se puede cortar con una cuchara ¿Cuáles son las características del animal en sí? A diferencia de otras razas Bueno, el animal nosotros en los 11 años, 12 que estamos trabajando con ellos nos ha sorprendido gratamente por tener una altísima fertilidad una alta heredabilidad en los caracteres de producción, de calidad de carne una precocidad muy grande las vaquillonas a los 13 meses están ciclando los toros a los 12, 13 meses están dando semen los cuidados y la crianza es totalmente convencional y tradicional a cualquier otro rodeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!